en este vídeo les voy a enseñar cómo hacer funcionar el emulador de nintendo switch para su pc para instalarlo es muy fácil solo tienen que seguir los pasos que voy a dar a continuación lo primero que tenemos que saber es que tenemos que cumplir con cuatro requisitos número uno necesitamos el emulador yuzu el emulador lo podemos conseguir en su página oficial número 2 en algunos casos necesitamos tener instalado el visual c++ revisen sus computadoras para ver si tienen instalada alguna versión del visual c++ si no tienen ninguno es recomendable que instalen alguna versión del visual c++ en la página del emulador o pueden buscar el visual c++ en alguna página de microsoft son totalmente gratuitos número 3 necesitamos las case que sirven para que el emulador funcione y número 4 necesitamos tener un juego en formato punto xci el proceso de instalación es muy fácil como primer paso vamos a descargar el emulador yuzu como ya lo mencioné lo descargamos de su página oficial como pueden ver en esta página ya nos indica que necesitamos el visual c++ en este caso yo no lo descargo porque ya lo tengo pero el emulador si lo voy a descargar como segundo paso descargamos las case estas case las podemos descargar en alguna página web solo escriben en internet case para yuzu y les van a aparecer varias páginas este enlace de todas formas se los voy a dejar en la descripción por último instalamos el emulador en nuestras computadoras recuerden que la primera vez que abramos el emulador va a lanzar un mensaje que dice faltan las claves de descriptación estas claves son las case recuerden que las case las tenemos que extraer con algún programa como winrar o windows 11 ya tiene un descompresor por defecto nos tienen que quedar dos archivos uno llamado prod punto case y el otro se llama titul punto case cuando tengamos estos dos archivos los copiamos y los pegamos en la siguiente ruta sobre el icono del emulador yuzu presionamos clic derecho y después abrir la ubicación del archivo nos va a mandar a esta carpeta cuando estemos aquí damos clic en la ruta de direcciones y regresamos a la carpeta que dice app data buscamos la carpeta buscamos la carpeta roaming después abrimos la carpeta yuzu y en esta carpeta que dice yuzu tiene que haber una carpeta que dice case la abrimos y en esa carpeta obviamente pegamos las case una vez que hagamos esto ya está todo listo ya podemos hacer funcionar el emulador solo necesitamos cargar algún juego en formato .xci pero antes les voy a explicar un poco de la configuración tenemos la parte del CPU yo no modifico nada lo dejo en automático en esta pestaña tenemos la opción de configurar la calidad de gráficos normal, high o extreme eso ya depende mucho de su computadora también si tenemos problemas de rendimiento podemos modificar la parte de la resolución y esta parte donde dice fxaa o msaa aquí si escogemos estos dos últimos el juego se va a ver mejor pero va a consumir más recursos nuevamente ya depende mucho de su computadora por último los controles damos clic a la pestaña de controles y aquí podemos ver cómo están asignadas las teclas también las podemos modificar y ya para finalizar en la parte archivos damos clic en cargar archivo escogemos un juego en formato .xci y listo por ejemplo yo aquí voy a cargar el mario odyssey y ya quedaría entonces hasta aquí voy a dejar este vídeo espero que les haya servido y nos vemos en el siguiente y